Si te gusta, te tengo. Hoy tu nombre lo voy a olvidar, de marciarte que es triste peñar, vente lejos que te vaya bien. Claro te amé, pero no supiste valorar, cariño de verdad, verdad, que el problema me puede volver. Dentro de mi corazón, te perdone Dios, dentro de mi corazón, te perdone Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy tu nombre lo voy a olvidar, de marciarte que es triste peñar, vente lejos que te vaya bien. Ya te olvidé, porque no supiste valorar, cariño de verdad, que el problema me puede volver. Dentro de mi corazón, te perdone Dios. Y otro como mi corazón, muchas gracias señor. Bien cantado, bien tocado, Víctor, oye, que de aquí de los estudios te quiero felicitar, tremendo tema. Por aquí me dice Yoshida, oye, Greg, me encanta, está buenísimo. Candy también me dice, oye, eso está... Nuestra amiga Cocosete me dice, pero déjalo correr un ratico más, ¿a qué? Oye, también ahí lo tiene. Porque nunca valoraste mi sentimiento, me duele porque contigo siempre... Es más, te mandaron a decir que Dios te bendiga. Y voy a beber, hoy tu nombre lo voy a olvidar, de marciarte que es triste final, vente lejos que te vaya bien. Claro que amé, pero no supiste valorar, un cariño de verdad, verdad, en lo que más te duele mujer. Dentro de mi corazón, que te perdone Dios. Dentro de mi corazón, que te perdone Dios. Oye, Vera, también me dice por aquí, eso está buenísimo, está buenísimo, el tema está bueno, ¿no? Tenemos que ver, no sé, Doña Yana, que me nos daña Twitter del estudio, ¿eh? Hoy ha llegado otro amor, promete respetarme que me hará feliz, me va a hacer olvidar lo que sufrí por ti. Y qué bendición, fue Dios quien la mandó, ella me va a cuidar el resto de la vida, me llego dulce buena como la pedía, muchas gracias, señor. Y voy a brindar, hoy tu nombre lo voy a olvidar, de marciarte que es triste final, vente lejos que te vaya bien. Ya te olvidé, porque no supiste valorar, un cariño de verdad, verdad, en lo que más te duele mujer. Dentro de mi corazón, que te perdone Dios. Y otro ocupó mi corazón, muchas gracias, señor. Jalúrgamo y Strobo. ¡Madre Ney! ¡Con sufrido, Páceros! ¡Mario Homé! ¡Mario Homé! ¡Vista! 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 ¡Gracias!